Amigos de Crónica Televisión, me pregunto qué efecto tendrán en la mente y en el corazón de los espectadores, personas como usted o como yo, ver todos los días, a todas horas, notas sobre la violencia. ¿Cómo lo procesamos? ¿Disminuye o se eleva nuestro aprecio por la dignidad de la vida humana? ¿Qué línea editorial deben seguir los medios de comunicación? ¿Exponer las notas rojas con toda su crudeza? ¿O meter esa información en páginas interiores o simplemente ignorarla? La respuesta no es sencilla, pero hoy más que nunca se requiere lucidez para tener una respuesta acertada. Digamos por ejemplo que un sicario de ocasión, no un profesional, recibe 5 mil pesos por matar a líderes del comercio ambulante en Cuernavaca. El joven tiene un arma que pertenece a una corporación policiaca y decide, ya que no es un profesional sino un adicto, ejecutar su encargo en pleno zócalo de Cuernavaca ante cientos de testigos y docenas de compañeros reporteros que estaban ahí trabajando. Un fotógrafo capta el momento preciso de los disparos. Un hombre joven de tenis, pantalón de mezclilla y sudadera negra de capucha para ocultarle el rostro. Extiende la mano derecha en la que porta una pistola. Jala del gatillo. Ante el estruendo la gente voltea, se agacha, corre. El asesino no tiene posibilidad de escape, ni siquiera tiene un plan de huida. Comienza a correr atravesando la plaza y tras él corren policías, periodistas, comerciantes, curiosos. Todo está documentado en un video. ¿Qué haces con la foto de innegable valor periodístico? La mayoría de los diarios optó por ponerla en la portada. Y claro, todos quedamos estupefactos. La muerte trabaja deprisa y no da tiempo para indignarnos. Hace muy poco nos impactó la nota de la bala perdida en el CSH Oriente. Pocos días después sucedió lo del chofer de Héctor de Maulión en La Condesa y ayer lo del Zócalo de Cornavaca. Lo dicho, la muerte en México trabaja de estajo. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos el próximo jueves en este espacio.